Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es un poco tabú, que a veces ni los médicos los tocamos en la consulta porque no lo preguntamos. Cuando los hombres con diabetes vienen a hacerse ver a la consulta, tampoco sacan el tema. No es algo que al hombre le gusta conversar si es que tiene este problema de disfunción eréctil y diabetes, ¿verdad? O sea, incluso la gente la conoce como impotencia, ¿no? Como disfunción eréctil y eso tiene otras implicaciones, ¿no? Impotencia como un hombre que no puede mantener una… el nombre impotencia es feo. Entonces, desde el punto de vista médico, nosotros lo llamamos disfunción eréctil. La disfunción eréctil es cuando un hombre no puede obtener una erección o mantenerla la erección. O a veces tiene erecciones, pero muy cortas y vuelve a caer, ¿verdad? Entonces, no es lo suficiente como para tener una relación sexual. Y esto, la disfunción eréctil va aumentando conforme uno va avanzando en edad. Por ejemplo, entre los 20 y los 25 años, el 6% de las personas con diabetes tienen disfunción eréctil. Pero entre los 50 y 55 años, perdón, entre 55 y 60 años, más o menos la mitad de las personas con diabetes ya tienen algún grado de disfunción eréctil. La disfunción eréctil se puede prevenir. Realmente, ese es el objetivo principal, prevenirla. Puesto de que una vez se tiene la disfunción eréctil, no hay tratamiento. No podemos curarla, no podemos revertirla. La disfunción eréctil se instala y podemos tratar, dar medicación para que llegue a lograr una erección, pero la enfermedad, el problema o la complicación va a quedar ahí. Entonces, por eso es importante prevenir. Ahora, ¿qué es lo que contribuye a que haya esto? Bueno, uno son, conforme van pasando los años con diabetes, primero los años, la edad de uno, ¿no? Conforme mayor edad tiene, mayor posibilidad de tener disfunción eréctil. Después, conforme más años tiene con la diabetes, o sea, la antigüedad de la diabetes, también contribuye a la disfunción eréctil. Hay una complicación de la diabetes que se llama neuropatía periférica o la neuropatía autonómica, contribuye también a la disfunción eréctil. Todas las personas que tienen daño de la diabetes en sus ojos, que se llama retinopatía, tienen un mayor riesgo de tener disfunción eréctil. Todas las personas que tienen un mal control de su diabetes, es decir, sus azúcares están muy altos, tienen un mayor riesgo de tener disfunción eréctil. Por lo tanto, estas son las cosas que contribuyen. Ahora, ¿por qué se da la disfunción eréctil? Bueno, el hombre tiene el pene y dentro del pene hay dos cavidades, dos cámaras, que se llama cuerpo cavernoso. Y dentro de esas cámaras hay un músculo, que es el músculo liso, que es trabeculado, tiene huequitos adentro. Entonces, este músculo liso se relaja y permite que entre la sangre y luego se contrae y hace de que ya esa sangre no pueda salir y, bueno, permite que haya la erección. Entonces, la diabetes puede dañar los nervios que llevan el estímulo hacia el cerebro de lo que es el placer. O sea, el estímulo puede ser táctil, el estímulo puede ser auditivo, el estímulo generalmente es en el contacto y tiene que ver con aspectos psicológicos que se llaman el apetito sexual o la líbido. Y entonces, ese mensaje va al cerebro y el cerebro manda una orden a través de los nervios. Entonces, la diabetes afecta esos nervios, los daña, por lo tanto, no llega a llegar el estímulo del cerebro para que se abran los cuerpos cavernosos. Por otro lado, la diabetes, siempre hemos dicho que acelera el acúmulo de grasa en las cañerías, en los vasos sanguíneos. Entonces, la diabetes acelera el acúmulo de grasa en los cuerpos cavernosos, no permite que entre la sangre, que fluya y termina no entrando sangre y no permitiendo que haya los cuerpos, que haya la erección. Entonces, la diabetes puede evitar o provocar trastornos de disfunción eréctil a través de daño a los nervios, a través de daño en los vasos sanguíneos. Ahora, esto también, por ejemplo, tiene que ver con las personas que tienen disfunción eréctil, los hombres, caramba, se deprimen, pierden calidad de vida. Y la misma depresión contribuye también a la disfunción eréctil. O sea, que es como un camino de ida y vuelta. De ambos lados puede venir la disfunción eréctil. Las personas que tienen disfunción eréctil deben intentar tener un buen control de su azúcar. Es la mejor manera que tenemos de tratar de lidiar con la diabetes y la disfunción eréctil es prevenirla. O sea, si se la previene, teniendo un buen control del azúcar. Sabemos que la terapia psicológica puede ayudar, pero solita no ayuda. Siempre combinada con medicamentos puede ayudar. Antes, pues, antes del que salga el Viagra, que es el Sildenafil, y ahora hay otros como el Vardenafil o el Taldalafilo. Bueno, estos son medicamentos que se llaman inhibidores de la Fosfodiesterasa, que permite que el óxido nítrico actúe de una manera más prolongada, permitiendo que entre sangre de los cuerpos cavernosos y permitiendo la erección. Antes del Viagra no había mucha esperanza para la disfunción eréctil. Después del Viagra, con una tabletita ya se puede resolver esto. Hay otras maneras de resolverlo, ¿no? Pero el Viagra es la forma ideal, el Sildenafil, la forma ideal de hacerlo. Ahora voy a pasar a responder algunas preguntas que nos están llegando a través de esta vía de la red social. Una nos dice, Antonio nos dice, ¿cómo afecta la diabetes en el sexo, doctor? ¿Es verdad que es porque afecta los nervios? Sí, la diabetes afecta los nervios que llevan los estímulos del cerebro a la parte del pene, de los genitales, y hace de que no haya una buena erección. También el mal control de la diabetes lo debilita, hace que no tenga energía, sus azúcares elevados, hace que pierda el azúcar por la orina y pierde peso. Entonces, una persona que tiene diabetes descontrolada nunca va a tener la energía para una buena relación sexual con su pareja, ¿no? Siempre hay que tener un buen control de la glucemia mejor para tener una relación activa con su pareja, ¿no? Diana nos dice, ¿y a las mujeres cómo afecta la diabetes en el sexo? ¿Puede ser grave? Bueno, hoy estamos hablando de la disfunción eréctil en los hombres, pero igual, a las mujeres también les afecta. Es interesante porque en las mujeres acelera o produce que haya infecciones vaginales con mayor frecuencia y nunca se va a disfrutar de una buena relación sexual cuando se tiene infecciones por hongos o infecciones vaginales. También tiene tendencia a ser con más frecuencia infecciones de las vías urinarias, se llama cistitis. La diabetes también hace que la mujer no solamente se tenga que, o sea, se tiene que cuidar con la alimentación, tiene que tomar sus medicamentos, tiene que ver que no tenga infecciones. Pero recordemos que la mujer también atiende la casa, atiende los hijos. La mujer, muchas mujeres salen a trabajar y encima atienden a su marido. Por lo tanto, todo esto se convierte en algo muy pesado para la mujer y al llegar la noche está sin energía y no tiene ganas para tener relación sexual. Así que afecta la diabetes desde el punto de vista de que pierde el apetito sexual y puede tener resequedad vaginal y tener dolores a la relación, ¿no? Rosana nos dice, buenas tardes, doctor. Mi sobrino tiene 28 años, tiene diabetes, ¿cómo puede prevenir la disfunción eréctil? Y me encanta que haya hecho esa pregunta porque realmente lo mejor que puede hacer es prevenir la diabetes. Se ha visto que las personas que tienen poco tiempo con diabetes y las personas que son jóvenes, su disfunción eréctil todavía se puede hacer algo al respecto, digamos, ¿no? Pero conforme aumenta de años, conforme más tiempo tiene con la diabetes y conforme no se controla, ahí las cosas se van poniendo feas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para prevenir la disfunción eréctil? Número uno, teniendo niveles de azúcares normales o lo más cercano a lo normal posible. Número dos, no fume. El cigarro es lo peor para los vasos sanguíneos y para los nervios, especialmente cuando se tiene diabetes. Sabemos que cuando no se tiene diabetes, las personas que fuman tienen un alto riesgo para tener disfunción eréctil. Pero cuando tiene diabetes, este riesgo se triplica y su riesgo es mayor. Entonces, que no fume su sobrino, que haga actividad física, eso mejora la irrigación sanguínea en todo el cuerpo y mejora la llegada de sangre de los cuerpos caballosos cuando está con su pareja. Entonces, buen control de la diabetes, que no fume, que haga actividad física, que baje de peso si tiene sobrepeso. El sobrepeso de una u otra forma contribuye también a la disfunción eréctil. Si tiene depresión, que la trate, que no se deje estar. Se puede ir a una psicóloga, hay medicamentos para la depresión. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer para prevenir la disfunción eréctil. José nos dice, doctor, tengo 53 años, tengo diabetes y disfunción eréctil. ¿Tiene solución? Me pasa su dirección, por favor. Mire, José, lo mejor que se puede hacer es prevenir la disfunción eréctil. Usted ya la tiene y tiene tratamiento. Dicho esto, una vez le viene la disfunción eréctil, lo va a tener para toda la vida. Una vez comienza la enfermedad, no podemos ya normalizarla. Las complicaciones de la diabetes, en su mayoría, una vez aparece, no podemos revertirla. Pero como yo les decía, hay opciones de tratamiento y eso se individualiza en cada persona. Pero hay que comenzar teniendo un excelente control de su diabetes, mejorando sus niveles de grasa en la sangre. Recordemos que las grasas taponean las cañerías, los vasos sanguíneos, y creemos que hay una buena irrigación por los vasos sanguíneos. Hay medicamentos que le pueden ayudar a mejorar la irrigación de la sangre. Hay medicamentos que le pueden ayudar a tener una mejor erección. Pero no tiene cura la disfunción eréctil. Solo tiene tratamiento, ¿ya? Valentina, ah, perdón, y la dirección de mi consultorio es la avenida Bus 281, a cuadra y media de la plazuela del estudiante en Santa Cruz, ¿no? Valentina nos dice, ¿hay algún tratamiento para la disfunción eréctil? El tratamiento así de cajón, el tratamiento ideal es el sildenafil o el valdanafil o cualquiera de estos que son inhibidores de la fosfodiosterasa. Es decir, son medicamentos que ayudan a que entre la sangre a los cuerpos cavernosos y haya la erección. Ese es el tratamiento ideal. Y se van incrementando las dosis. Si no funciona, hay otras opciones que no son tan fáciles como tomar una píldora mágica que es con estos medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que se pueden introducir a través de la uretra peniana, como el alpostadil, por ejemplo, hay inyecciones que se pueden inyectar en los cuerpos cavernosos del pene que están a lo largo del pene, que se llama como la inyección de papaverina, por ejemplo, y no más que estas inyecciones terminan causando cicatrizaciones y es un poco molesto, ¿no? Luego también, en última instancia, hay cirugías para poner sistemas, así como prótesis dentro de los cuerpos peneanos. Hay unos aparatos de vacío que hay que utilizar para provocar la erección. Se pone como un tubo que se lo tiene al miembro en vacío y se quita la irrigación en la base. Medio complicadito, pero opciones hay, ¿no? No más que la mejor opción es la de las tabletas del sildenafil. Adelmar nos dice, ¿puede afectar a cualquier edad? Sí, puede afectar a cualquier edad. Todo depende a qué edad le vino la diabetes y qué tipo de diabetes tiene. Si la diabetes, si es diabetes tipo 2, generalmente puede afectar desde el principio del diagnóstico de la diabetes, porque cuando la diagnosticamos ha pasado ya unos 5 años que tiene la diabetes y no lo sabía. Entonces, puede afectar y mientras más tarde afecte, mientras más años ha pasado, más grave puede ser la disfunción eréctil o de difícil tratamiento, ¿no? O de pocas respuestas, vamos a decir. Pero afecta a cualquier edad. Afecta también a los jóvenes y una vez la tiene, afecta tremendamente la calidad de vida del hombre porque la erección, la relación de pareja tiene que ver con algo más que estar con su pareja, sino tiene que ver en el hombre pues con el machismo, en algunos, ¿no? En otros con su hombría, en otros con el sentirse satisfecho y darle satisfacción a su pareja. Entonces, afecta mucho emocionalmente, ¿no? Carolina dice, doctora, habló sobre neuropatía. ¿Puede explicar más al respecto, por favor? Sí, cómo no, Carolina. La neuropatía es el daño que produce el exceso de azúcar en la sangre en los nervios. Nosotros tenemos el sistema nervioso central que está en el cerebro y que va por la columna cerebral por donde manda los mensajes. Luego, estos mensajes se van por los nervios periféricos, hacia las piernas, hacia los brazos. Eso se llama, cuando se afecta a esos nervios, se llama neuropatía periférica. Es decir, la diabetes, el azúcar alta va como dañando esos nervios, los va pelando, de manera que el mensaje que manda el cerebro no llega a donde tiene que llegar, que es los cuerpos cavernosos, y se quedan a medio camino porque es como un cable pelado que se sale de la electricidad, entonces igual se sale el mensaje por donde se pela ese nervio. Y luego está el sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autonómico es el que rige la digestión, por ejemplo. A veces hay personas que tienen muy mala digestión y es porque tienen gastropatía diabética, los nervios, la diabetes ha afectado a los nervios del sistema digestivo. Y en este caso, los nervios que llegan al área genital, el pene, los cuerpos cavernosos del pene, los estímulos, lo hacen, el mensaje que manda el cerebro de la erección, del apetito sexual, etc., sobre todo de la erección, ese mensaje que manda, no llega porque este nervio autonómico que está inervando el área genital está dañado por el azúcar alta. Ahora, mejorar el azúcar hace que revierta la disfunción eréctil. Es decir, es la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Si tengo disfunción eréctil, pero mi azúcar estaba alta, y si ya normalizo mis azúcares, va a ser que ya no tenga disfunción eréctil, lamentablemente no va a ser así. La disfunción eréctil una vez viene es para quedarse, lo tratamos cuando tenga, quiera tener relación sexual, pero se normaliza porque ayuda en el proceso de que tenga respuesta a los medicamentos para la erección, y previene otro tipo de complicaciones en los ojos, en los riñones, en otras partes del cuerpo, ¿no? Susana nos dice, doctor, ¿qué tipo de alimentación debe tener una persona con diabetes? Bueno, es una alimentación que debemos tener todo el mundo, que es una alimentación básicamente sin excesos y con equilibrio. La persona con diabetes debe no comer dulces concentrados, debe cuidarse con las frituras, debe comer con moderación, equilibrio, nada está mandándole dos platos, comiendo más arroz que verdura, debe tener equilibrio en los alimentos, siempre debe comer verdura. Ese plato puede tener arroz, papa, pero en cierta cantidad, el cuarto del plato, digamos, que sea arroz, papa, y el otro cuarto del plato que sea carnes, y la mitad del plato verdura, digamos, ¿no? En realidad la persona con diabetes puede comer de todo. Lo que no puede hacer es comer como lo hacía antes, sin medida, sin pensar de que tiene que consumir los diversos alimentos que nutren nuestro cuerpo, que son verduras, proteínas, carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, eso son, eso, el tener una buena alimentación nos permite tener niveles de azúcares normales y no desarrollar tantas complicaciones que se desarrolla la diabetes, teniendo diabetes cuando el azúcar está alta, ¿no? Sida nos dice, mi esposo tiene diabetes, hace tiempo que no tenemos relaciones sexuales, me imagino que puede deberse a la enfermedad. ¿Qué puede hacer? Claro que puede deberse a la enfermedad. Muchas veces a los hombres nos cuesta, nos cuesta hablar de esto. Yo veo que, yo veo que aquí en Santa Cruz, Bolivia, las mujeres cuando se juntan, ay, te cuento que me vino a la menopausia y que no me vino a la menstruación y su charla y como si nada, ¿no? No me imagino reuniéndome con mis amigos y diciendo, ay, te cuento que tengo impotencia y que no tengo relaciones. O sea, el hombre no es así, no, es reservado, tiene que ver mucho con su hombría y no lo hace, ¿verdad? Y muchas veces no lo hace ni con su pareja siquiera por falta de comunicación, por miedo a que piense que está con otra, no sé, pues. Pero el tema es de que hasta en la consulta le cuesta sacarlo, a no ser que nosotros específicamente le preguntemos al respecto y recién comienzan a hablar sobre eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando es por falta de erección? Buscar ayuda médica, mejorar los controles del azúcar, dejar de fumar, mejorar los niveles de grasas en sangre, hay tratamiento para eso, hay tabletas, hay otras opciones, pero no dejarse estar, ¿no? No dejar que pase el tiempo porque eso puede ir empeorando y bajar de peso, cambiar, cambiar lo que está haciendo que le produzca eso, ¿no? Entonces, caminar, sentirse mejor, hacer un cambio en su vida, ¿no? Eso puede hacer y le va a permitir tener más energía porque la diabetes quita energía, pues. Recordemos que la energía, la fuente de energía más importante que tenemos en el cuerpo son los, el azúcar. Y el azúcar en la persona con diabetes se queda en la sangre y se, está alta porque no entra a las células y termina botándose por los riñones. Por lo tanto, la persona con diabetes tiene pérdida de energía y también eso contribuye a la disfunción eréctil. Muchas personas, especialmente varones, tienden a deprimirse por la diabetes, por tener una enfermedad. Y, este, en fin, y eso, la diabetes les quita lo que se llama el apetito sexual, ¿no? Bueno, tenemos más preguntas. Tenemos, aquí tenemos una pregunta que nos dice, doctor, ¿cómo afecta estos problemas íntimos al tratamiento de la diabetes? Afecta mucho. Se ha demostrado que estos problemas íntimos provocan depresión y está bien claro en la medicina moderna que la depresión es una causa importantísima de descontrol de la diabetes. Y, entonces, como un círculo vicioso, diabetes descontrolada, mayor riesgo de disfunción eréctil, etc. Lamentablemente, los problemas íntimos no se ventilan fácilmente ni con la pareja, ni uno fácilmente busca ayuda. Y eso realmente le pasa a una gran cantidad de hombres, de mujeres que tienen sus parejas. Y, si recordamos que las personas con diabetes pueden llegar entre los 55 y 60 años hasta un 50% a tener disfunción eréctil, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Por lo tanto, hay que hablarlo. Hay que buscar ayuda. Siempre es mejor cuando se cuenta con el apoyo de la pareja al tener los problemas en la intimidad, ¿no? Especialmente con disfunción eréctil. María nos pregunta, ¿cómo debe abordarse el tratamiento de la disfunción eréctil? Saludos desde Sucre, dice. Bueno, en primera instancia, hablando al respecto, ¿no? El hablar ya es un gran avance porque permite desarrollar la confianza con su pareja y también con su médico, ¿no? Y luego, una vez establecido que tiene disfunción eréctil, se hace una evaluación de cómo está la diabetes, cómo están las grasas en la sangre, de si está fumando. Hay medicamentos que pueden causar que disminuya la irrigación en los cuerpos cavernosos del pene. Por ejemplo, hay medicamentos que se toman para la depresión, que pueden ocasionar esto. Y otros medicamentos relacionados a la diabetes también pueden ocasionar esto. O sea que es ir revisándolo, ¿no? Si tiene sobrepeso, empezar a hacer un tratamiento para bajar un poco de peso. Si no está haciendo actividad física, comenzar a caminar poco a poco. La caminata le permite generar endorfinas. Las endorfinas le dan una sensación de bienestar y eso contribuye a que todo su bienestar emocional y físico vaya mejorando. Se le hacen análisis en la sangre para ver cómo están sus grasas y también para ver cómo están sus niveles de hormonas sexuales masculinas. Muchos varones con diabetes tienen disminución de los niveles de hormonas sexuales masculinas. Y cuando esto sucede, se llama hipogonadismo, entonces podemos dar tratamiento con hormonas. Es, no es común que sea por deficiencia de las hormonas sexuales masculinas, pero puede suceder, ¿no? Mismo también, como decíamos, que hay depresión, el apoyo psicológico puede ayudar. El apoyo psicológico solito no va a resolver la disfunción eréctil porque su desarrollo es más complejo. No es solamente por depresión, sino también tiene que ver con daño en los nervios, daño en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, apoyos psicológicos más fármacos sí ayudan para la disfunción eréctil. Entonces, así hay que enfocarlo al problema, ¿no? Roberto nos dice, ¿una persona con diabetes y disfunción eréctil puede consumir Viagra? Absolutamente puede consumir Viagra. Puede consumir tal de la filo, puede consumir cualquiera de estas variedades. La diferencia está en que uno hay que tomarlo una hora antes y el tal de la filo dura más tiempo, digamos, ¿no? Ahora, quienes no pueden consumirlo son las personas que tienen enfermedad coronaria cardíaca y que está tomando nitritos. Recordemos que este medicamento, el Viagra, digamos, inhibe la secreción de fosfodiesterasa que permite que el óxido nítrico actúe de manera más prolongada, permitiendo el paso de sangre en los cuerpos caronosos del pene y llevando a la erección. Entonces, si una persona está tomando nitrito y toma Viagra, Viagra en este caso, entonces puede bajar bruscamente la presión y darle un síncope. Pero aún las personas que tienen enfermedad coronaria estable y diabetes, enfermedad coronaria estable y que no está tomando nitrito, también puede tomar el Viagra. O sea que no es tan malo. Puede producir algunos pequeños problemas en algunas personas, en algunos varones, como problemas auditivos o problemas de la visión que veo un poquito borroso. Lo más común que le produce es que como causa vasodilatación. Entonces, siente que se pone roja la cara, le puede doler a algunos la cabeza y otros sienten como que tengan un poco de congestión nasal. Y bueno, pero a la pregunta de si se puede tomar, se puede tomar cuando se tiene diabetes. Entonces, siempre es bueno que su médico lo evalúe para ver que están en buenas condiciones. ¿Se debe hacer una evaluación del corazón para poder dar el sildenafil o el Viagra? No es preciso. Se debe hacer por tener diabetes, cuando su médico lo considere, pero no porque vaya a tomar el Viagra. Es decir, si, como le decía, solamente se está tomando nitritos para problemas coronarios, debería dejar de tomarlo, ¿no? Básicamente, se nos ha completado nuestros 30 minutos semanales. Yo entiendo que este es un problema que no es fácil de salir a la luz y preguntar en un Facebook Live. Por eso me he dedicado más tiempo a conversar sobre el tema y he respondido a algunas de las preguntas. Pero para eso estamos, mis queridos amigos y amigas que nos siguen a través de esta red social y nos vemos el próximo miércoles, donde seguiremos hablando de diferentes temas de salud. Un abrazo grande para todos y nos vemos el próximo miércoles.